Estaba en mi casa mirando la televisión cuando el mercado de la moda me dijo que para estar dentro debía tener una pobollera más corta que la que tenía puesta. Entonces me dispuse a ir al centro para comprarme una, pero cuando entré al probador me encontré con que estaba demasiado gorda como para estar a la moda. Si no, ¿por qué un taller 36 no me entraba? Si toda la vida fui taller 36. ¿Acaso ahora era más chico que de costumbre? Así que me acerqué al vendedor y le pregunté, ¿por qué no me entraba un taller 36 y si no tenía un taller 38? Su respuesta fue más ilógica de lo que esperaba. Me dijo que lo mejor yo había engordado unos kilos y por eso no me entraba un taller tan grande. ¡Grande! Le contesté. Le tiré la pobollera por la cabeza y me fui a recorrer otros locales en busca de mi pobollera más corta para estar a la moda. Pero nada, me recorrí todo el centro y las respuestas eran las mismas. Me ofrecía un taller 38 y 40. ¿Por qué? Si yo sigo pesando lo mismo, mi taller tiene que seguir siendo el mismo. Frustrada por no conseguir una pobollera que me ande, volví a mi casa y me senté a ver la tele. Y pensar que Eva andaba desnuda por el mundo y nadie la juzgaba. Solo se cubría con una hoja. Nada de ropa, ni de moda, ni obsesiones. Solo ella cubierta con una hoja y nadie le decía nada. Y con el correr de la historia, el sufrimiento y la preocupación de la mujer por verse bien y ser bella aumentó más y más. Ya en la época de las cavernas, las mujeres se volvieron más pudorosas. Comenzaron a vestirse con pieles de animales para cubrirse del frío y también para agradarle a sus cavernas y colas. Siglos y siglos después, el sufrimiento de la mujer por la moda comenzó. Ya en 1910, muy prolijas andaban siempre con vestidos muy cerrados que cubrían casi la totalidad de su cuerpo. Y usaban corsés muy apretados. En 1920 y 1930 siguen siendo prolijas, aunque los vestidos ya dejan ver algo de escote y de pierna. Hasta que a partir de los años 40 y hasta la década del 60, la moda dio un enorme giro. Ahora la mujer va a ser más sensual y comienza a usar escote, faldas arriba de la rodilla y empieza a insinuar un poco más. Fue la gran época de Marilyn Monroe, un ícono sensual en este tiempo. En 1970 y 1980, la mujer iguala la apariencia del hombre usando pantalones largos, short y comienzan a usar un look más informal. Ya en 1990, llegando al año 2000, se produce un cambio increíble. No solo en la forma de vestirse, sino también en el físico de las chicas. En este punto, la moda comienza a volverse una enemiga para la salud física y mental de las mujeres. Aquí, la belleza es sinónimo de delgadez. Rechazando lo supuestamente más gordo y discriminando entre más alto, más bajo, más lindo o más feo. Se resume como la época 90-60-90, como las medidas perfectas de una mujer. Esta desvirtuada visión lleva a muchas mujeres a atentar contra su cuerpo, ya que muchas van a comprar ropa y se encuentran con que su talla no les entra. Al ver esta situación, su primer pensamiento es, estoy gorda, tengo que hacer dieta. Y así comienza. Primero comen menos, después menos y luego ya no comen, se vuelven anoréxicas. Y cuando el hambre no se aguanta, comen demasiado y por culpa vomitan. Y todo esto ocurre por querer seguir un estereotipo inalcanzable e insalubre que nos impone la moda. Entonces ahora me pregunto, ¿entramos en la moda? La moda, ¿es para algunos o es para todos? La moda no es para todos. Porque hoy en día, la sopa que se encuentra en las vidrieras, en los locales de sopa, no es nada adecuado para todos. Porque apunta a la gente de plata, no delgado. Sí, la moda en principio sería para todos, pero en la actualidad y por lo que muestran los medios de comunicación, la moda está destinada mayormente para los adolescentes y los jóvenes, que son los que sí mueven el mercado comercialmente, que son los que consumen. El adolescente no tiene muy claro, o se deja llevar, mejor dicho, por lo que le imponen una marca, un estilo. No hay mucho de sí respecto de lo que usa, de lo que prefiere. Es como si todos andaran más o menos uniformados. Sí, creo que entramos en la moda porque cualquiera se puede poner la sopa que quiera y cualquiera puede usar lo que le guste. No, yo uso lo que me gusta a mí y no tengo que andar siguiendo lo que la sociedad usa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!